¡Abre, niño! ¡Juega, juega, juega! Pon cien gramitos de salsa y un buen chorrito de son unas hojitas de cumbia y latin rock para ti Anota bien la receta de este cóctel sin igual Hay que agitarlo con gracia y a gozar Con los chocolatinos venga a bailar A bailar, a gozar Verás que rico te sientes Dice la gente que es diferente y especial Con los chocolatinos venga a gozar A bailar, a gozar Verás que rico el ambiente Dice la gente que es diferente y especial Chocolatino 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 20 lunes para la negra, que allí te estamos esperando Chocolatiñando, Chocolatiñando Yo choco, 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 yo quiero seguir gozando Chocolatiñando, Chocolatiñando Porque tú estabas mentira, negra, que yo te estaba buscando Chocolatiñando, Chocolatiñando Choco, 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 choco Chocolatiñando, Chocolatiñando Vámonos pa' la negra, vámonos pa' la negra Oye, Chocolatiñando, Chocolatiñando Vámonos pa' la negra, vámonos pa' la negra Chocolatiñando, Chocolatiñando Mándate pa' la negra, mándate pa' la negra Con todos los sabrosos uno se pringa De todo lo que duele uno se engancha Lo extraño, me produzco una cosquilla Por eso siempre Será que me canse de la sombrilla Será que no funciona la terapia Yo tengo el paraíso en la mirilla Pero me quemo y me quemo en tu salsa Voy cayendo ante tu hechizo esta vez Sabiendo que a mí mismo soy traidor Fatalidad De no sentirme arrepentido Y saborear la incertidumbre de tu abrazo Con todos los sabrosos uno se pringa De todo lo que duele uno se engancha Lo extraño, me produzco una cosquilla Por eso siempre Será que me canse de la sombrilla Será que no funciona la terapia Yo tengo el paraíso en la mirilla Pero me quemo y me quemo en tu salsa Y no habré excusa y no habré excusa ni pretexto esta vez Esta furia no tiene explicación Esta ansiedad Este temblón, este delirio Vale ya Por un millón de desengaños Con todos los sabrosos uno se brinda Dime No extraño, me provoca una cosquilla Por eso siempre Será que me canse de la sombrilla Será que no funciona la terapia Yo tengo el paraíso en la mirilla Pero me quemo y me quemo en tu salsa María Perón me encanta Dime María Perón Berlín María Perón me encanta Y dice María Perón María Perón Me encanta María Perón Me encanta María Perón Me encanta La que marea María Perón Me encanta Dice María Perón Me encanta Marea María Perón Me encanta Te digo que María Perón Me encanta No voy María Perón Me encanta María Perón Me encanta La que marea María Perón Te digo que marea María Perón Me encanta La que marea María Perón Te digo que mareja, mareja pero me encanta Dime Me encanta tu cosita china Me encanta tu cosita en el duvet Me encanta a mi me gusta como lo haces tu Me desespera como lo haces tu Me encanta no quiero coca cola Me encanta yo no quiero fanta Me encanta yo lo que quiero es limona muchacha Me encanta para tomar la guanapachaca Me encanta me encanta me encanta Me privas me encanta me encanta me encanta Me encanta me encanta me encanta Dice me encanta Me encanta me encanta me encanta Me encanta me encanta Perdóname conciencia querida amiga mía Pero en aquel momento todo era sentimiento La razón no valía Camina con todo lo sabroso no se brinca Sabe la vela Rigo ¡Gracias!